Música Estaba pensando que hacer el día de hoy Oh no, 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 oh no Y de repente vi el bat que el otro día me habían quitado ¿Quitar? ¿Sí me lo quitan de nuevo? Lobo, ¿estás ahí? Digo, conejo, ¿estás ahí? Y como no vi a nadie decidí ocupar Así que decidí ser béisbolista Ay, ¿qué vas a hacer? Tengo un juguete nuevo Voy a cambiarme Toma esto Así que fui por ropa que pudiera quedar Me puse una gorrita Y bueno, un guante de los que tengo Yo ya estaba lista, solo faltaba Perry Ten tu gorrita para que no te quemes, Perry Eso, qué bonito te ves Ahí te espero ¡Quítame esto! Primero fue el entrenamiento, pero lo hice sola 20, 70, 80, 100, 20, 70, 80, 100, 20, 70, 80, 100 Y después le expliqué a Perry cómo es que se jugaba ¡Le pegas y corres! Ok, le pegas y corres Pero creo que Perry estaba de flojo Por eso me hizo repetirlo muchas veces ¿Ya entendiste? Hasta que por fin estaba listo ¡Coya! No, todavía no te he hecho la pelota Se la lancé, fue por ella y se la llevó ¿Por qué? Me pidieron que volviera a intentar jugar en la máquina de peluches Así que les hice caso e intenté de nuevo Tengo con toda la actitud En esta maquinita sí servía la cámara Así que creo que eso me puede ayudar un poco Ahí está el bueno, ahí está el bueno ¡Venga! Según yo el tiro era muy perfecto, pero no Ya tenía todo calculado, pero no lo agarraba Mapachito, hoy tendrás nueva casa Te vienes conmigo ¿Por qué? Bajó así, qué trampo Bajó mal y liso así Y así fue como volví a perder 60 pesos a los burros Bye ¿Estaba pensando qué hacer el día de hoy? ¿Y si soy un venado? No, 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 dale la esquina El venado, el venado Eso no me mortifica El venado, el venado ¿Qué es eso, Mackenzie? La verdad es que no se me ocurría nada Así que fui a buscar qué podría hacer hoy Entré al cuarto donde guardo cosas Y me encontré con... ¡Una piñata, Perri! Eso haremos el día de hoy Todavía no, trae pa' acá Todavía no le pongo los dulces Y ahora sí, ya estábamos listos Esto no va a funcionar para pegarle Pero mira lo que hago Soy Tunchun Tancanchun No sé qué es esto Primero le pegó Perri Yo le ayudé porque está muy chiquito Hoy comeré dulces y tuvo un premio, Perri Y después fue mi turno Eso, dale, dale, dale Estaba muy difícil romperla Y mi tiempo se acabó La volé Mis dulces Y así acabó esta historia Tan, tan Estaba pensando qué hacer el día de hoy Y de repente vi una mochila ¿Qué tal hacías el niñito del otro día? Así que fuimos a buscar de quién era Y nos encontramos con que estaban arreglando la casa Así que se me ocurrió ayudarle Perri, voy a agarrarle las cosas prestado Y tú me vas a echar aguas que no nos quedan Así que agarré algo del material que no estaba ocupando Y decidí arreglar una pared Va a quedar bien preciosa esta pared Ya verán ¡Uy! ¡Está muy pesado! Y ahora sí iba a empezar a repararla Ya tenía todo listo Pero en eso me cacharon Era broma Yo solamente lo iba a empanizar Y me dijo que si lo iba a ayudar Que lo ayudara bien Así que me fue explicando paso a paso Qué es lo que tenía que hacer Ay, no le haga Era de broma Así que primero piqué Después tuve que barrer Después mojar Para ahora sí empanizar Bueno, reparar Se le pasará cuántos taquitos de pastor tiene Pero no me quedó como imaginaba Y mi mamá también me cachó No, ya no fui, ya no fui Tengo los manos manchadas Solo quería ayudar Ay, es para todo Tan, tan Estaba pensando qué hacer el día de hoy ¿Qué hacemos, pollo? Y recordé que querían que hiciera una pizzería Así que vamos a hacerla Veamos que tengo acá Bueno, no acá Bueno, acá, acá No tenía idea de cómo empezar Así que se me ocurrió hacer primero Todos los retreros Y lo que iba a necesitar Para tornar la pizzería Me alisté Mi cholla Me recogí el cabello Y el bigote Que no puede faltar Y bueno Intenté verme más profesional Hasta que ¡Mascuas! Llegó el chef Llegó un pedido ¿Ya lo estás trabajando? ¡Claro que sí! Esto va a quedar delicioso Ya lo verás Así que me apuré Comencé con la masa Pero las cosas no salían Como pensé ¿Qué está pasando? ¿Cómo va todo? No puede ser Se me empezaba a pegar la masa Se me partía Ya no sabía ni qué hacer Pégate, 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 pégate La orden tiene que estar En veinte minutos O sino será gratis Ay no, gratis No, nunca me pagan Pero esta vez Tengo un plan B Continuará Tantantan Eso continúa Yo ya tenía preparado Mi plan B Pensaban que yo la hice Como no me salió la masa Agarré una de la dispensa Pero de que me pagan Me pagan Ay, 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 ay Y viene el chef ¿Cómo vas? Tiene que estar en quince minutitos Súper bien Nada más le pongo los ingredientes Así que me super apuré para ponerla a calentar y entregarla antes de los 30 minutos La pizza debe estar en 5 minutos Como ya casi era hora de entregarla decidí meterla al horno, pero... ¡Se quedó pegada! ¿Dos minutos? Solamente tenía que despegarla para ya entregarla Tengo que llevarme el pedido Ven, ya está lista ¿Pero qué creen? Pidieron hawaiana, pero yo le puse pepperoni Y como ya la había regado se me ocurrió algo mejor ¡Sinigo! ¡Le vendo una pizza! Como no contestó fui a buscar a quien vendérsela y no lo van a creer Alguien me la compró ¡Gracias! Soy la mejor vendetora de pizzas Así que regresé súper contenta hasta que me acordé que... ¡Un momento! ¡Se la di en el cristal del microondas! ¡Es de mi mamá! ¡Tan, tan! ¿Recuerdan que el otro día vendí una pizza pero con el plato del horno? ¡Pues hoy lo voy a ir a recuperar! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hace? Le voy a poner un plato Tenía que ingeniármelas para que no se dieran cuenta en lo que lo recuperaba ¡Y voy a ir por él! Así que se me ocurrió hacer un letrero para que no pasaran a la cocina ¡Ay, ay, ay, otra vez! Me volví a poner las cosas de cocinera y obviamente el bigote para que la señora me reconociera Me salió bien chul Y llevo algo para venderle y así tengo más dinero Así que busqué que llevarme pero en eso tocó en la puerta mi mamá ¿Quién es? Digo, ya sé que eres mi mamá pero ¿qué crees que estoy grabando? Regresa en 10 minutos Así que vi que se fue al jardín y aproveché para irme Perri me acompañó Un momento, ¿por qué me puse bigote si voy a hacer cupipuca? Y ahora sí, vamos por él Por fin llegamos, toqué varias veces pero no me abría Entonces me voy a comer la bañada Hasta que por fin me abrió y me dijo que iba a ir rápido por el plato Pero Perri se metió Perri, Perri, perri me embarcaó Ya lo sabía casi Me dio el plato del horno, cerró, pero pues tuve que decirle que se quedó Perri adentro Mi perrito está adentro, ay, mi banana Mi perrito está adentro, por favor, créemelo así Uf, ya tengo lo que necesitar Ahora corre Tan, tan El día de hoy, ¿cómo? ¿ustedes me lo pidieron? Le ponía tu atajes, tatuajes, tatuajes Obvio de mentirita Lo primero que hice fue ver el espacio donde iba a trabajar Movi cosas, puse otras cuantas Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Puse unos detalles más y obviamente la música que no puede faltar Por último le puse una playerita a Perri Y yo también me puse unos accesorios más Es el de mis trencitas, no crean que me perforé Ahora sí ya teníamos todo listo ¿Y qué creen que llegó nuestro primer cliente? Él aún no lo sabía, pero se iba a divertir Pásale, ponte cómodo, es un lugar seguro No, no sé qué pasó, aquí eso no pasa Bueno, después de esas fallas técnicas Me enseñó el tatuaje que iba a querer Y ahora sí comenzamos Le expliqué que obviamente eran con plumón Y que no dolía nada Está quedando fácil Terminamos el primero y como le gustó Me permitió hacerle uno en la cara Cuando terminé me preguntó que cuánto duraban y... Oh, 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 sí, un plumón permanente ¿Qué tal? El día de hoy aquí en México Se celebra el día del niño, así que vamos a ser travesores Bueno, se me ocurrió algo mejor Hacer una kermés como las que hacían en las escuelas Así que fue por todo lo necesario para este gran día Es tan esponjoso que voy a morir Tú vas a ir aquí Ay, 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 ay ¿Qué fue hasta allá? Mi mamá me ayudó a poner algunos adornos Y ya estaba casi todo listo ¿Y has sentado tan deprimido o qué? Se supone que tú eres el que va a casar Y así quedó la gran kermés Primero jugué con mi mamá a los aros y teníamos que atinarle a tripié Ella sí la atinó Es mi turno Uy, casi La volé al cazo del vecino Después fui por unas fichitas para jugar lotería, pero... La bolsa tenía un hoyo y se cayeron todas Alzamos algunas y nos pusimos a jugar La libel La curacacha Cucaracha Y no tenía Después jugamos dardos, pero no rompimos ningún globo Bueno, yo le pegué al que hizo mi mamá para adornar ¡Fuga! Por último fuimos al registro civil Pero él se casó con la perrita Y bueno, ahora nos tocaba a nosotros, pero todo es de broma Ay, libelo ¡Ay, la hoja! ¡Ah! Todo estaba muy divertido hasta que... ¡Puedo dejarme a la novia! ¡Que no te diera de mi tirita! ¡Soy muy joven para morir! ¡Yo también! ¡Tam, tam! El día de hoy hicimos un pequeño viaje a Tepoztlán Y un buey se nos atravesó ¡Ah, no! ¡Una va! ¡Apúrale que traes cola! La verdad son de las cosas bonitas de viajar en carretera Aparte la vista está preciosa Cuando llegamos al lugar lo primero que hicieron fue sanitizarnos ¡Me ahuca, huica! Hicimos un pequeño recorrido para conocer Y la verdad es que está precioso este lugar Zona de silencio Es en Tepoztlán y tiene una vista preciosa Me encontré con un conejito súper bonito Así que decidí seguirle Acompáñame, mamá No pasa nada Ahorita regresamos Es seguro Allá va, ah no, ese es un gatito Y hasta nos salimos del lugar con tal de retratarlo porque estaba precioso Pero ya lo habíamos perdido así que nos regresamos Si no le hagas tengo que subir todo eso Caminamos bastante, ¿eh? Pero que creen que cuando regresamos la puerta estaba cerrada Oigan, nos abres por favor Yojo, yojo, aquí abajo Y lo peor de todo es que No hay señal Nos vamos a quedar aquí para siempre Y así acabó esta historia Tan 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 Gracias.